Cuando yo nacía Reventó una estrella Allá en lo más alto Y puro firmamento Si no era el lucero De un presentimiento De que te quería Muñequita bella Cuando tú naciste Vibró un nuevo acento Y una melodía Y un cantar sonoro Si no era aquel ritmo De un presentimiento De que me querías Como yo te adoro Isabel Titina Muñequita amada Tu dulce mirada Como me fascina Isabel Titina Niña es cantadora Como me enamora Tu gracia divina Arriba, 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 arriba Y va Panamá Y va Panamá Yo andaba buscando del amor las flores Y mientras más linda era más mi orgullo Pero aunque regara mi vida de amores Mi ilusión, mi sueño solo era un capullo Y se va en Cristina, muñequita amada Tu dulce mirada como me fascina Y se va en Cristina, niña encantadora Como me enamora tu gracia divina ¡Ay! ¡Qué cosa hermosa! Y se va en Cristina, y se va en Cristina, toda mía, toda mía Y se va en Cristina, muñequita amada Tu dulce mirada como me fascina Y se va en Cristina, niña encantadora Como me enamora tu gracia divina ¡Aúpa! 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 ¡Aúpa!